Vale, vale, vale. No he subido vídeos tan frecuentemente como hace dos semanas pero es por un sencillo motivo, y esto lo conté en la pestaña de comunidad, estoy esforzándome en traer un contenido cada vez más fluido y de calidad por eso no he estado tan activo pero tranquilos, sigo vivo. Tengo que contarles unas cuantas cosillas antes que nada, número 1. Update 4.2, así es actualización 4.2 está cerca, así que vienen cosas buenas para el canal, número 2, habrán diferentes pantallas finales para todo tipo de vídeo que os parece. ¿A qué te refieres? Me refiero que cada vídeo, tendrá una pantalla final pero esta será diferente, dependiendo tipo que sea el vídeo que haya pasado, si es vídeo de anime, será de anime, si es de tops, será musical, o regla 34, así es también habrá pantalla final de regla 34, demasiadas pantallas finales para todo el tipo de contenido del canal. ¿Pero estás loco? Tienes muchos vídeos en tu canal y casi en todos estos tienes diferentes pantallas finales, ¿eso no te cansa o te estresa de hacerlos? Ya que cada vídeo te cuesta mucho en hacerlos y si es un nuevo tema o más no, en crearlos y todo eso, debe ser mucho trabajo. La verdad no es tan cansado pero dependiendo de la calidad de la pantalla final no me preocupa, otra cosa para contarles era, que un chico me preguntó, que si alguna vez había pensado en crear un canal únicamente para anime, o sea solamente crear anime cracks, o animes con memes o que más, si no tengo pensado en crear sacodplay 2 o algo así, la verdad, no sabría cómo responder esto, esto os lo dejaré a ustedes. ¿Pero qué cosa de locos? Eso sería más trabajo aún, bueno aunque vendría más gente y que conocería más, ¿no crees? En eso tienes razón pero no sé aún, eso se lo dejaré a mis suscriptores que decidan o den su opinión, acá arriba de la pantalla saldrá una anotación, que por cierto Youtube no muestra mucho estas anotaciones, así que si no sale por favor buscarla en la pantalla del vídeo y decidirte xd continuemos. Vale, otra cosa que vengo a contarles es que los vídeos tardan un poco más en demorar como lo dije anteriormente, la calidad y la duración como este vídeo, creo serán muy menor así que ok, los gameplays obviamente vuelven pero por el momento no sé cuál jugar ahora para grabar pero si tenéis alguna idea para grabar un juego comentadlo igual en los comentarios. Los AM de anime, como os daréis cuenta estos si son demasiados así que por eso pido ayuda para nuevas ideas o juegos para grabar, otra pregunta que me hicieron fue, ¿qué pasó con el vídeo de Discord? En bueno la explicación es que en Discord solo llegaron 2 a 3 personas pero yo diría que volverá, no por el momento, pero volverá Discord. Y también deciros que este personaje que están viendo ahora, también tendrá un cambio en esta actualización, espero que os guste o si no, pues seguiré con este. Y bueno por el momento creo serían todas las dudas que creo muchos tienen por el momento, y si tenéis más preguntas acerca de algo, o quieren preguntar algo adicional, aprovechad ya que tal vez, digo tal vez venga un preguntas y respuestas, jajaja no lo sé depende del apoyo de este vídeo, bueno nos vemos luego chicos. ¡Gracias!